¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Amigos de la Asociación Civil de Licenciados en Relaciones Laborales, del Trabajo y Recursos Humanos de la Argentina, organizadores de este importante evento académico, IX Congreso Nacional, III Congreso Internacional, ASILTRA 2019, que trata sobre temas muy importantes en materia de relaciones laborales y recursos humanos. Yo quiero invitarles a compartir algunas ideas sobre un tema que me apasiona, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿Cómo hablamos habitualmente? ¿Cómo sostenemos un conflicto o cómo resolvemos una oportunidad de información? Lo hacemos tal como aprendimos de nuestros agentes sociales, nuestros padres, maestros, jefes, pastores, sacerdotes, en fin, de nuestros líderes. Las condiciones en las que un grupo cualquiera desarrollará sus actividades dependerán en gran medida de las actitudes, intenciones y competencia de sus líderes. El pescado se pudre por la cabeza, dicen los japoneses, y nosotros aprendimos. Dime cómo son los líderes y te diré dónde están tus fortalezas y de qué adoleces y qué necesitas. Sin ir muy lejos, revisemos cómo estamos en Latinoamérica y cómo son nuestros líderes. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Qué es el liderazgo? No es un toque de trompeta para llamar la atención sobre la propia importancia, dice Donald Waters. Reunirse es un principio. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas tus ojos de tu meta, dice Henry Ford. Y es que los líderes deben tener la valentía y la humildad de aprender y crecer constantemente. El liderazgo no es una oportunidad para mandar, para oprimir, para imponerse. El liderazgo es una oportunidad para servir. Y el líder es siempre positivo. Y aunque parezca reiterativo, son muchos los casos en la sociedad, en la familia, en el trabajo, donde los líderes actuamos negativamente. Denigran, maltratan, envilecen, corrompen. Cada vez que trato el tema, aparecen preguntas que repiten. ¿Y es cierto que el liderazgo es congénito? Es decir, ¿se nace para ser líder o se aprende? Y aunque insisto en señalar que es un aprendizaje, ya que comparto la afirmación de diversos autores al respecto, que lo demuestran. Sin embargo, creo que en las preguntas existe una confusión expresada en la sociedad. Se sigue percibiendo el paradigma de los que nacen con estrella y nacen estrellados. Y tal vez sea esta la causa de que muchos equivocados piensen que nacieron para liderar y que son de una especie rara, única y extraordinaria, con aptitudes y disposiciones para pisotear y para hacer daño. Aquellos que atropellan, agreden, pero no aprenden a tratar con las personas, a impulsar en cada ser humano voluntades, decisión, compromiso, confianza. Queremos situar la labor de líder como un excepcional y no nos damos cuenta de que se trata más bien de una labor cotidiana. Entonces, un buen padre de familia, un buen docente, un buen amigo, son líderes. Son líderes del cambio, ya que pueden ayudar a tomar decisiones, a instalar valores, a mostrar con su ejemplo que puede ser posible una vida armónica en ética y respeto a la sociedad, a la naturaleza y a la vida misma. Si hacemos un ejercicio saludable diario de aceptar que nuestras mejores decisiones producen los mejores resultados, entendiendo que hemos recibido el don de la voluntad independiente para ejercerlo y consolidar bienestar, salud y armonía, nuestra vida tendría sentido y nuestro sentido cobraría vida. De allí que surge un concepto que a mí me gusta mucho y es el liderazgo o el liderazgo del siglo XXI. ¿Y qué es el liderazgo? Es construir el liderazgo y desarrollar el potencial de sus colaboradores. El liderazgo debe entenderse desde el liderazgo como una competencia genérica que exige la acción intencional y responsable de un líder de construir el liderazgo y desarrollar el potencial de sus colaboradores. No obstante, debemos contentar a los académicos de la lengua y decirles que etimológicamente este neologismo-licerasgo viene del inglés liser, es decir, arrendatario, pues cada persona que asuma el rol de líder en cualquiera de los niveles con reportes directos debe pagar por el arrendamiento de una posición de poder y ese pago consiste en edificar el liderazgo de su gente. Necesitamos instalar en las organizaciones salud y productividad. El concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el estado de pleno bienestar físico, mental y social, no sólo como ausencia de enfermedad, que es como habitualmente solemos interpretarlo. Y si focalizamos el tema, vamos a las empresas. ¿Cuándo encontramos salud en ellas? Dice Lencioni, autor norteamericano, cuando descubrimos tres indicadores, clientes fanáticos, trabajadores felices y líderes altamente efectivos. Las organizaciones inteligentes son buenas y dominan los principios fundamentales clásicos de la empresa, es decir, temas como la estrategia, el marketing, las finanzas, la tecnología, son llamadas ciencias de decisión. Pero la inteligencia no es más que la mitad de la ecuación. Es necesario entender que necesitamos empresas inteligentes, sí, pero saludables también. Y primero saludables, luego inteligentes. Lencioni escribe un libro que se llama ¿Y tú? ¿Trabajas en una empresa sana o tóxica? Este libro afirma que las organizaciones tóxicas desaprovechan la mayoría del conocimiento, la experiencia y el capital intelectual de los que disponen internamente. Por el contrario, las organizaciones sanas lo aprovechan casi todo. Y este es el motivo de que tengan ventajas sobre sus competidores. El modelo que plantea Lencioni busca transformar las empresas tóxicas a través de cuatro disciplinas básicas. Crear un equipo de liderazgo cohesivo. Crear claridad. Sobrecomunicar la claridad. Y reforzar la claridad. Su argumento es vital. Comunicación efectiva. Inteligencia emocional. Y evaluación continua. Principio de autorregulación. ¿La inteligencia emocional? ¿Qué es eso? La inteligencia emocional constituye un potencial que aún el mundo no termina por explorar a cabalidad. Cada minuto el mundo gasta dos millones de dólares en armamento. Y aún en muchos lugares del planeta existen personas con extrema necesidad y en condiciones de vida infrahumanas. Dos millones de dólares en armamento cada minuto. Qué terrible paradoja. Si el dinero que destinamos para eliminarnos lo usásemos inteligentemente. Con todo lo que el hombre ya no existiría hambre, ni miseria, ni nuestros problemas serían los que vivimos ahora. Hoy tendríamos problemas inteligentemente diferentes. No dejamos de darle la razón a Leonardo da Vinci. Verdaderamente el hombre es el rey de las bestias. ¿Qué perseguimos con tanto afán al pretender sólo destruirnos? La vida y las emociones. Por tanto necesitamos entender el valor de las emociones en nuestra vida. El valor de las emociones en estos tiempos. El ser humano es un ser de pasado, presente y futuro y vive los tiempos generando que las cosas sucedan. Y si vive como hasta ahora, en desarmonía con su propio ser, terminará rompiendo con su propia esencia. La vida está conectada con las emociones. Y las emociones nos indican cuánto hay que valorar la vida. Nada nos posterga más. Nada posterga tanto a una sociedad como la ausencia del liderazgo. Esperar que nazcan líderes, gentes raras, diferentes, distantes. Eso es un absurdo. Estamos surgidos de los líderes vecinos, próximos, cotidianos, de aquellos que se van descubriendo en su potencial y talento, de aquellos que saben su sonido en esta sinfonía de la vida y que aportan desde su cauce a llevar el agua del manantial de su integridad, que nutren, fortalecen, que unen, que ayudan a florecer y a triunfar. Desde el poder interior. El liderazgo así será el que haga posible, desde el poder interior, posibilitar una magnífica transformación y unidad. Y tener la alegría de comunicar con claridad y empatía esa voz que cada quien tiene y que ayude a cada uno a encontrar la propia. Entendamos el poder interior como asumir el nuevo paradigma. Con el viejo éramos víctimas, con el nuevo somos protagonistas. El poder interior lo vemos como la habilidad para cambiar la propia vida, la capacidad para crear los resultados que deseamos. Amigos, permítanme finalizar poniendo un ejemplo que, a mi modo de ver, es una lección de liderazgo. Y se trata de un argentino magnífico, un patriota de la humanidad que ha hecho de su vida el libro más bello, escrito con el verdadero amor de quien hace camino al andar. Me refiero a padre Pedro Pablo Opeca, también conocido como el padre Pedro. Es un sacerdote católico argentino, miembro de la congregación de la misión que trabaja como misionero en Madagascar y que ha logrado una extraordinaria realidad en base a trabajo, a tenacidad, a esfuerzo. Dice padre Pedro Opeca, tengo que hacer algo. Esta gente no puede vivir así. Dios no lo quiere. Son los hombres los que le permiten, sobre todo los políticos que no cumplen lo que prometen. Padre Pedro Opeca ha logrado, en un extraordinario corto tiempo, una tarea de transformación y promoción social con obras concretas. Y si bien, posteriormente recibió ayuda del exterior, la centralidad de su acción se basa en comprometer a los habitantes en su propio desarrollo, tras ganarse su confianza y ser muy respetuoso de ellos, dejando de lado todo paternalismo. El asistencialismo, cuando se vuelve permanente, salvo extrema necesidad, convierte en dependiente al sujeto de la asistencia. Y Dios vino al mundo para hacernos libres, no esclavos, dice padre Pedro. Por eso, el mundo tiene que mirar hacia padre Pedro, y con su clarísimo poder interior, lo que le permiten.